Con el apoyo de encuestas realizadas a los comercios que participaron en Buen Fin, se generó una derrama económica de hasta el 80%, dice Eberto Baños Reyes, presidente de Canaco en Poza Rica. Hay negocios que oscilan desde el 15% hasta el 80%, hay diferencia en ventas con relación a cómo ha estado todo estos días, que ha estado muy bajo, hay negocios que reportan ventas hasta más del 80% de lo que vienen normalmente vendiendo. Hay un solo negocio que nos dice que vendió más del 500%, está muy contento el propietario por un buen fin. Agrega que tanto los negocios del mercado como los grandes comercios se vieron beneficiados con este programa, esperando que el próximo año sea mejor. Ojalá y el año que entra no sean solo 55 locatarios, ojalá y sean los 800 o 900 locales que hay dentro del mercado y que puedan participar, porque la idea de la Cámara de Comercio de Poza Rica es que con este programa se beneficie el comercio organizado y el comercio local de Poza Rica. Obviamente quienes más vendieron porque son los que reciben tarjetas son las tiendas de cadena nacional o transnacional.